hola amigos youtube estamos aquí como pueden ver en la tienda y vamos a abrir sobres, sobres, otra vez sobres, hay muchos sobres que abrir para conseguir el logro y vamos a empezar con el primero, como pueden ver tenemos 34 mil monedas y vamos a abrir 4 de oro premium y uno de plata premium y abrimos el primero y nos salen 3 jugadores, Ibarbo, Brick, Ansaldi, jugadores que no conozco, ni su mamá creo que los conoce, me salieron de Stuttgart, lesiones, forma física, vamos a enviarlo toda pila de transferencia a ver que puedo vender para seguir abriendo sobres, verdad, esto vamos a almacenarlo, los contratos están vendiendo un poco baratos, no sé por qué pero ya están vendiendo los de oro en 200 monedas compra ya, pues son unas baratijas así que no creo hacer ahorita negocio con los contratos y vamos a enviar estos ya transferencias ahí está vamos abrir el segundo sobre a ver que nos sale... quien nos sale quien nos sale que nos sale tienen que nos sale quien nos sale die uff Uff, no conozco a este tipo, pero nos sale lo que es Diouf, no sé qué sea, nos sale a Viati, al portero, nos sale a Birsa, nos salen tres contratos y una de forma física para todo el equipo y una de mucho ánimo, estas valen bastante. Una de 4, 3, 1, 2 y un deslocable por mil moneditas, así que vamos a, esto a la pila de transferencias que lo tenemos repetido, esto vamos a canjearlo, esto también a la pila de transferencias, esto también, vamos a mandarle a toda la pila de transferencias hasta que no nos quepa. Vamos a enviar, enviar, ahí está, a Diouf, que no sé cómo juega, y a Viati que él sí, se ve que es bueno. Y vamos a abrir lo que es el tercer sobre de oro, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, a ver qué nos sale, qué nos sale, qué nos sale, fácil, fácil, tú no es fácil, se para más. Es un jugador argentino, escuchamos, special, un equipo, es un jugador argentino, como en Sevilla, nada bueno, papadopoulos, otro jugador raro, Kenny, un equipo, contrato, unos contratos de lesiones, Vamos a enviar a la pila de transferencias Estos Estos no creo venderlos Así que los vamos a almacenar Estos los vamos a almacenar para que no se nos llene Tan rápido la pila de transferencias Y después los venderé Ahí está Ahí está Yo creo que estos los enviamos a la pila de transferencias Estos también A Facio Estos también Y a Genu también, verdad Vamos a abrir, me parece que no nos alcanza Para otros dos sobres de oro Verdad No nos alcanza, vamos a abrir El siguiente sobre Y último de oro Vamos a ver que nos sale Ay, nos salió un nombre raro Pero no, no conocido Nos salió A Bruno Alves No sé en cuanto se venda A Ramos, Adrián Ramos Nos salió este Yannick Dos Santos de Halo Tiene buen ritmo 90 Nos sale a Thiago Neves Augusto Contratos Más contratos Formas físicas Y una de 4-2-2-2 No sé en cuanto se venda en estas Creo que estas también se vende bien Vamos a enviar a la doctora esta pila de transferencias Esta pila de transferencias Y este también Este jugador Este también Y este jugador Y este también Nos queda un espacio de pila de transferencias Vamos a vender este contrato Y vamos a almacenar todo esto Ahí está Y vamos a abrir Pues vamos a abrir un pack de oro normal Y a ver que nos sale Para quedarnos con 300 monedas Abrimos un pack de oro normal Y nos sale Diarrá Nos sale Diarrá No sé cuánto sea Diarrá acá está Pero Pues es un jugador bastante Pues Común Nos sale Asahan 4-1-2-1-2 Otra vez esta tipa O sea Que onda con esta tipa Una Una forma física Una de 3-4-3 Un pack bastante Pues más o menos Vamos a Quitar aquí algunas cositas Esta Vamos a Almacenarla En el club Que más tenemos aquí para Almacenar Esto Que más Vamos a almacenar Por mientras los contratos No Ahí está A ver si nos alcanza Lo que son El espacio Y Pues Este pack opening Ha sido un poco Bastante malo No como la vez anterior Que nos salió A Este delantero Italiano Su nombre ya se me olvidó Y Pues No lo he vendido Ahí lo tengo todavía Pero No sé Qué voy a hacer con él Este Vamos a enviar a Pila de transferencias Esto A Este también Y necesitamos hacer Espacio por dos Así que vamos a Buscar Consumibles Aquí hay Almacenar en el club Almacenar en el club Y ya con eso Podríamos guardar Esto Vamos a Pila de transferencias Esta es Pila de transferencias Y vamos a Almacenar todo esto Y pues Nos vamos despidiendo Con este pack Opening No nos salió nada bueno Ni el logro ¿Verdad? Pero vamos a Seguir intentándolo Y pues Espero que les haya gustado Dejenle su like Y compartanlo Y nos vemos en la próxima Adiós Gracias